Hola, soy Gaby y hoy celebramos el Car Making Day. Es un reto para Cerecitas Arte y Scrap. Y estos son los canales de mis compañeras Cerecitas para que vayan a ver su trabajo. ¡Comenzamos! Hola, soy Gaby, bienvenidos a mi canal y en esta ocasión vamos a hacer un reto más para Cerecitas Arte y Scrap. Vamos a hacer tarjetas. ¿Esto por qué? Porque vamos a celebrar el día de la tarjetería o el Car Making Day que se celebra el primero de octubre. Y bueno, voy a utilizar, voy a explicarles un poquito cómo es que yo hago o cómo he visto que se hace la base para las tarjetas. Voy a utilizar una cartulina de opalina o una hoja de opalina tamaño carta que son 11 pulgadas por 8 y media pulgadas. Ya lo hacía acostadita en horizontal. La voy a cortar a la mitad que son 5 y media pulgadas. Ya una vez que la tengo así, la voy a doblar a la mitad. Que son 4 o un cuarto de pulgadas que serían 11 centímetros aproximadamente. Y ya doblada a la mitad nos queda la base para hacer la tarjeta. De una hoja tamaño carta nos salen dos bases, así no desperdiciamos ningún pedacito de papel. Ahora que si no quieren en una cartulina blanca, pues puede ser una cartulina de cualquier color. Obviamente, pues lo que tenemos que hacer es cortarla al tamaño de una hoja tamaño carta. Aquí les enseño la medida que queda ya doblada. Son 11 y medio por 4, un cuarto que serían 14 por 11 centímetros. Y de largo queda de 4 y medio por 11, perdón, 5 y medio por 8, 8 y media pulgadas. Aquí tengo esta cartulina de color verde. Que la corté al tamaño de una hoja tamaño carta. Y la voy a cortar en vertical, a la mitad, que serían 4 o un cuarto de pulgadas. Y la voy a doblar a la mitad, que serían 5 y media pulgadas. No la marco directamente en mi tabla, las 5 y media pulgadas está al doblez de la tabla. Entonces no me queda bien, se va chueco. Es horrible. Entonces nada más marco la medida y me muevo otra rayita para hacer la marca del doblez de la tarjeta. También tengo estos otros papeles, que es un bloc de papeles. Son como de 300 gramos, son muy gruesas, pero es una cartulina perlada que me gusta mucho y queda muy bonita. Entonces de aquí también, como ya vienen cortadas como media carta, pues nada más con doblarlas a la mitad y ya me queda la base para mi tarjeta. Pues aquí ya tenemos la base. Acuérdense, de una tamaño carta nos salen dos bases de tarjeta. Otra cosa que voy a utilizar es un panel de otro color para que resalte. Este panel mide más o menos un cuarto de pulgada más pequeño que el tamaño de mi base. Entonces si mi base era de 5 y medio por 4, un cuarto, este panel va a medir 5 y un cuarto por 4 pulgadas, que en centímetros serían 13.4 por 10.2. Ese es el tamaño de mi panel que va a ser como el contraste o la sombra de el panel donde ya va a venir todo lo interesante de la tarjeta. Y este otro panel que generalmente es de papel decorado o de embosado, etc. Este va a medir solo un octavo más chiquito para que el margen negrito o del otro color pues quede así como resaltando. Y mide 5, un octavo por 3, 7 octavos o 13 centímetros por 9.7. También voy a utilizar materiales como pinturas, acuarelas, tintas de colores, esta bolsita de plástico de bolitas, esta carpeta de embos. Las tintas que tengo, por ejemplo, esta negra es multisuperficia, se puede utilizar en cualquier superficie. Y esta blanca es de pigmento que la utilizo para sellar en donde está oscurito para que se vea el color blanco. También tengo este papel de mix media que es como de 200 gramos. Y para hacer algunos fondos con este papel. Tengo sellos. Generalmente para la tarjetería, pues lo que utilizamos es un fondo, un sellito o con un texto, un suaje o algún sello pintado. Siempre, pues también un mensaje. Tengo estos suajes que son como de figuritas muy pequeñitas. Más o menos ya tengo idea de cómo se podrían usar, pero no sé si los voy a utilizar ahorita. Tengo este que me súper encanta, que es una mariposa y también tiene una como esquina de florecitas. Que déjenme enseñarles. Aquí en la bolsita ya tengo el... Siempre que compro un suaje, me gusta llegar y cortarlo luego para ver cómo se ve. Esta es la mariposa y la corté en dorado, que realmente se ve preciosísima. Y esta esquinita, que bueno, en mi mano no la ven, pero aquí en la cartulina verde se ve bien como son florecitas. Y queda muy bonito también. No sé si lo voy a utilizar. Tengo este otro sello de letritas. Y... Me gustan los mensajes en español, pero no tengo muchos sellos con mensajes en español. Entonces, pues, a lo mejor utilizo alguno de estos. A lo mejor utilizo estos sellitos de letritas. Y tengo estos sellos de frases, pero, pues, no sé, a lo mejor alguna uso. Tengo más frases en inglés, pero les digo, no me gusta mucho utilizar en inglés. A ver qué sale. Tengo estos suajes de como rectángulos. Los tengo así agarraditos porque me gusta hacer así como marquitos. Y tienen así como una textura. Queda muy bonita a la hora de cortarlo. Entonces, voy a ver si me sirve para hacer alguno de los paneles de las tarjetas. También tengo estos suajes que son de florecitas que quedan también muy bonitos. Y este sello de... Es que no sé si es una hoja o una pluma, pero creo que es más bien una hojita. Es como muy estilo bojo. Me gusta mucho, entonces a lo mejor también la voy a utilizar. Y vamos a comenzar haciendo fondos. El primer fondo que voy a hacer es en la acuarela. Y mojé la hoja para después ponerle los pigmentos de la acuarela. La hoja, como vieron, era de mix media. A lo mejor no era tan resistente para tanta agua. Se hicieron algunas bolitas, pero bueno. Vamos a pasar al siguiente fondo. El siguiente fondo voy a utilizar este stencil de comolitas. Y como vieron en el anterior, utilicé colores cálidos. Ahorita voy a utilizar colores fríos. Y voy a utilizar estas tintas de Diverstam. La primera se llama Bernice Bath. Este se llama Cupcake. Y este es San Patricio. Son colores fríos, azul y verdes. Y voy a utilizar esta esponjita para ir aplicando los diferentes colores de las tintas. ¡Vamos! y bueno así queda mi fondo les gusta, a mi me encanta me encanta como se ve ahora vamos a utilizar este plástico de burbujitas y voy a utilizar unos colores contrastantes que es el verde, esmeralda y el color morado y lo único que hago es que con el pincel pongo la acuarela encima del plastiquito de un lado verde, del otro lado morado y lo volteo lo presiono y pues ya quedan las imágenes de las burbujitas en mi papel esto también se puede hacer con las tintas poniendo los cojincitos encima de las bolitas y después igual voltearlo y presionarlo y ya queda bonito ahora voy a utilizar la tinta color mandarina de Diverstam y esta color rojo de Doe Scraps igual que hice con el otro stencil pues paso con la esponjita pero en este caso solo voy a utilizar el color anaranjado en las rosas un poquito de rojo en los botones y en el centro de las rosas y con tinta verde que también es de Diverstam nada más que no sé qué color es como un color hoja o algo así le pongo en todas las ramitas y miren así quedó me encantó como quedó ese velito ¿verdad? un fondo preciosísimo aquí ya tengo pues todos los fondos que hice algunas pruebas que hice también con el plástico de bolitas mi acuarela y la morada quiero también hacer una hoja una tarjeta con esta carpeta de emboss que es en 3D que como ven se ve como que es de un lado pero no es del otro como que está acostada pero no es este las flores se ven como para abajo si la pongo derecha a la carpeta pero no yo la uso al revés y uso en este caso voy a usar una tarjeta de papel para acuarela es muy gruesa es de más de 300 gramos y lo que hago para pasarla con la base esta es ponerle agua y la paso por la troqueladora y ya quedó así como la viera y vamos a empezar a armar las tarjetas aquí ya corté los paneles de esta tarjeta uso una base en color dorado le pongo un marquito blanco y voy a utilizar este suaje de una hadita es mi hadita ya la pego ahí le pongo le voy a poner este sello este mensajito y ahora todo que está ya en el cartoncito negro lo pego directamente en la tarjeta y bueno pues ya quedó esta tarjetita lista para ponerle un mensaje vamos con la segunda y en este caso lo que utilicé fue el panel de como de olitas pero además lo pasé por una tarjeta una carpeta de embossing también como de olitas y voy a utilizar la mariposa para pegarla en la parte de arriba y abajo un mensajito que dice gracias que troquelé en una en una como etiquetita y le voy a poner unos pequeños este brats chiquititos alguna vez compré estos brats y yo dije para qué los voy a usar pero no saben el uso que les he dado ya este todavía tengo muchísimos pero pues me han servido para muchas cositas en la parte de atrás les pongo cinta doble cara veo que a lo mejor algunas otras personas utilizan unos como como pegamentos así en también en en cinta pero que vieran como en un rollito y las utilizan para para pegar en las tarjetitas ahí veo que me me sobró un poquitito le corto y ya quedó la la tarjeta vamos con la tercera tarjeta esta utilizamos la base de papel decorado que hice con este con las bolitas y quiero utilizar esta hojita que les había enseñado entonces voy a cortar el papel como una pulgada de arriba y de abajo pero primero le rasqué se vieron como le rasqué y voy a utilizar esta base de para como para imprimir o para sellar pero es una base de precisión que nos sirve para que si quedó mal impreso pues le pasamos otra vez la tinta y bueno ya queda súper preciosísimo voy a pegar estas dos tiras de papel decorado en la parte de arriba y abajo pero les voy a oscurecer un poquito para que quede como una sombra en donde le rasgue bueno en toda la orilla y ahora pues ya lo pego con un pegamento normal pegamento blanco y estoy viendo a ver que mensaje le pongo este me gustaba pero estaba como muy pequeñito sentía como que necesitaba algo que fuera un poquito más grande y mientras veo que le pongo voy a pegarla en el panel oscuro para que quede así como que la sombrita y encontré este sello que dice espíritu libre y me gustó para para este este sello para esta tarjetita entonces lo imprimí en un circulito de papel y así muy sencillito lo voy a pegar a un lado no me gusta ponerles volumen a las tarjetas siento que que se pueden maltratar o que quedan más hechas más crean más bulto en el sobrecito entonces pues bueno así quedó esta me gusta mucho pero no sé si sea la que más me gusta vamos a ir con la que es de un solo color va a quedar de color blanquito nada más va a llevar el texto en negro y tengo mi panel que hice con la carpeta 3D en este círculo voy a poner el mensaje el sentimiento y va a ir sobre otro círculo el círculo grande es de una cartulina perlada como la base de la tarjeta a esta como ven ya no le puse ningún otro panel que le hiciera la sombrita y en el centro voy a poner el círculo de papel perlado después le voy a poner el circulito de opalina que le voy a sellar un corazoncito pequeñito ahí en medio sentí que le hacía falta algo ahí entonces le puse un corazoncito y alrededor voy a ponerle estas ramitas que corté también en papel perlado y bueno así queda mi tarjeta en color blanco monocromática si se ve la textura de la carpeta que son como unos lirios y vamos con la que es la quinta creo que si es la quinta y bueno aquí voy a utilizar el panel que hice con acuarelas en colores cálidos y voy a imprimir las mariposas en tinta negra creo que esto hace un contraste muy bonito y pues la paso varias veces porque hay una mariposa que de plano no se no se pinta bien y voy a poner este mensajito y así con todo el cuidado para saber si sí imprimía bien pero bueno parece que sí quedó a lo mejor no con la intensidad de negro que quería pero pues sí sí quedó la voy a cortar al tamaño de el ancho y le voy a rasgar como le hice en la otra tarjeta le paso también la tinta negra para hacerle sombrita y bueno pues así así queda ya la voy a pegar directamente en el panel negro y ahí se me se me acabó la pila antes de pegarla se acabó la pila pero bueno aquí les enseño como quedé lo único que hice nada más es pasarle así como una simulación de pespunte alrededor con tinta blanca creo que le da vista y es muy sencilla ahora lo que voy a hacer que vi que todas o muchas lo hacen es poner en la parte de atrás un sello con tu nombre como para que se vea que está hecha a mano o también puede ser un mensaje que diga hecho a mano ¿verdad? bueno yo no tengo sello personal pero con este que se le pueden cambiar las letritas le puse gaby cositas y voy a sellar todas las tarjetitas ahora sí les voy a enseñar todas mis creaciones de tarjetas esta es la primera que hice con el panel de las rositas la segunda que va con el panel de olitas pero también está embosado y trae la mariposa dorada esta me gustó mucho seguimos con esta de la plumita o hojita de espíritu libre esa cartulina en color verde me gustó mucho y creo que hace bonito contraste con los colores que utilicé para el fondo la que es monocromática en un color blanco con una textura en 3D y por último la de maripositas me gustó mucho también los colores o como contrasta y les enseño esta que hice fuera de cámara que fue como la que sirvió de inspiración para hacer la otra de mariposas y que utilicé el sello en blanco entonces pues aquí se las enseño espero que les gusten déjenme en sus comentarios cuál fue la que más les gustó de todas estas creo que la mía la de la mariposa dorada o la de las maripositas no sé bueno aquí les enseño unas fotos más de cómo quedaron espero que les haya gustado no olviden de ir a visitar los canales de mis amigas cerecitas y si les gustó comenten comparten y suscríbanse nos vemos a la próxima besitos suscríbanse